Hola que tal, Gio con un nuevo video aquí, bueno no un nuevo video, mi primer video en YouTube, soy Giovanni Rodríguez o simplemente Gio, soy de Nicaragua pero vivo actualmente en Madrid y es esta situación la que me ha llevado a crear estos videos y es que cuando uno está en otro país empieza a ver todo muy diferente, las costumbres, la comida, los medios de transporte, hasta la manera de hablar de las personas cambia mucho y eso lo que quiero mostrarte o compartirte en este canal a través de mis videos, así que lo primero que quiero decirte es que te suscribas en el botón rojo de acá abajo a través de estos videos y de esta plataforma de YouTube voy a mostrarte como es que se vive en Madrid, como es la arquitectura, como son las costumbres, la comida y por supuesto el fútbol Vamos a hablar de fútbol precisamente en nuestro primer video y es que hace unos días me preguntaba ¿Cómo puedo ver a los jugadores del Real Madrid más de cerca? Bueno, acompáñenme a esta aventura a ver si logramos el objetivo el día de hoy ¡Hi, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!